Es por ello que vamos a pedir por la protección de todos aquellos que nos acompañan, por la búsqueda de consuelo de sus familiares en este momento tan doloroso y por aquellas jóvenes que ya no están entre nosotros. Recemos al Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy. Perdona nuestras ofensas. Andan de pasada, ¿no? ¿No? Vienen por la cordillera para los vecinos, matan a un animal y después siguen para el otro. Pero por matarnos, como es muy poco. ¿Te enteraste, Che, de que desapareció la sobrina de la Juliana? Salieron a caminar por la ruta, para la escuela, no hemos dado. A ver, polaco, en la medida quiero ubicar al tipo este que labura con vos, polaco, ¿me copias? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!